Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Joguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Tres. La segunda balota es la número... Repite, tres. Vamos con la tercera balota, que es la número... Nueve. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número uno. Treinta y tres, noventa y uno es el Chontico Noche para hoy, sábado 26 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche. Então, la parte. Mira sin tuve...